hola amigos de youtube vamos a hacer un vídeo rapidito de un autoclick un autoclick para para dar a Orville vamos a tener que eliminar los nombres por razones obvias y vámonos para empezar tenemos el tiny task el pequeñito ok nos vamos a la página de dar orbit este debe estar siempre en el centro y lo ponemos aquí no vamos a poder detener una grabación para futuras grabaciones vamos a hacer otra vez está la nave en el portal estamos en los dos estamos en el portalito abrimos el tiny no lo vamos a mover nada de acá para que sea este de un default vamos a agarrar minimap y lo vamos a lo más pequeño imposible vamos a bajar vamos a eliminar esto el del pet lo podemos poner no sé aquí y vamos a cambiar aquí de volada que le gusta vamos a poner esto y esto ok chequen el dato vamos a poner el software de camus en el 1 chequen esto vamos a hacer de volada vamos a poner vamos a poner la configuración chequen este dato chequen el dato porque lo tiene que aprender bien bien vamos a dejar acá el canciller es premium pues ya sabe este parece otra barrita allá abajo pero pues ahí esta vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí por qué porque esta va a ser nuestra zona default para los click vale en el confido ya todo listo el pet afuera hay un cuate que lo sabe sacar pero el pet pero yo lo voy a hacer sin pet vale vamos a empezar a grabar uno uno tres vamos ahí ya estamos grabando con el el tiny un cliccito yo para eso ya había ya han abierto el perdón el pet ya lo pusieron en el recolector un cliccito por acá por acá uno seguimos caminando eso lo ignora seguimos caminando caminando podemos hacer esto 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 en mi caso no importa ustedes lo pueden hacer como quieran hacen esto el chiste que la pet vaya recogiendo pueden hacer esto siguen haciendo esto siguen grabando ahí estamos grabando los click bueno ya pasó ponen el botón sería aquí uno dos tres seguimos dirán porque se va poniendo ahí porque si hay un invasor le dan clic de volada en cerrar dale seguimos grabando seguimos grabando y lo revisamos ahí ahí por si la mosca si viene el invasor de volada le dan clic en cerrar eso cuando ya están usando el script el script el macro luego le dan en add ahí un cliccito por aquí un cliccito por acá otro por acá oye ahí creo que no sirvió uno por acá 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 el chiste de no hacer tantas grabaciones que es que cambiemos los clic voy a checar este dato un clic acá le voy a dar clic a esta lord y voy a seguir un clic acá le voy a dar clic a esta lord voy a seguir en la siguiente grabación clic a la lord y justo aquí un clic a la lord aquí a la cajita seguimos ahí van a ver estos detallitos estos por qué no ah no olviden ponerlo ahí al recolector y ya llevamos dos minutos ponemos para acá un clic acá un clic acá un clic acá un clic aquí seguimos un clic acá un clic acá seguimos grabando seguimos grabando un clic acá un clic acá que se me falta aquí pueden usar la tecla para revivir puede ser la r pero bueno eso lo vamos a checar luego no? bueno voy a regresar a donde empecé siempre de donde empezaste sale y le damos en stop record ok y vamos a guardar ok yo puse el escritorio ya la carpetita donde lo voy a poner y y aquí y aquí vamos a poner dos y guardar ok ahora se supone que ya tenemos nuestra primera grabación y vamos aquí le vamos a dar donde dice continuos y le vamos a dar en play ok lo vemos rapidito aquí ya el el robot la grabación ya está funcionando ahí como ven le está recordando lo que que habíamos dicho que ya la pediba está recogida ya checamos lo del camu aquí lo volvió a checar y sigue caminando aquí debes apretar debes presionar este con el ratón unas cada vez que cada 5 cada medio segundo el clic número el del camu que es 5 para que no si pasa una mina anti camu te vuelves a camuflar y así sigues caminando vamos a revisar de volada el la grabación si tienen dudas pongan allá abajo aquí aquí no está aquí estamos repasando todo aquí regreso el ratón el cursor donde les había dicho que lo dejamos por si hay un imba porque si no nos costaría y esto es más rápido más práctico pues no es difícil el timing no pesa nada voy a dejar el programa allá abajo en el link en la descripción perdón y te voy a dejar el link chance lo deje con un acortador para ver si me da para mi premio como a los dos años xd y pues tuve que subir este porque el este méndigo del candy bot ha dejado de funcionar y pues para aquellos que no pueden pagar un dos dos un programa que vale que te gustas 20 30 40 euros tenemos esto gratis que igual hace algo de 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 uri o sea no te va a volver milenario por el cual te ayuda te imaginas que lo dejas en la noche te va a recoger alrededor de 10 horas unos de 50 a 60 60 mil de breeding no te va a recoger la gran cosa te recomiendo que lo dejes un mapa 22 porque aquí no te van a matar tu guerra si lo dejas en pvp te vas a morir entonces voy a cerrar el programa ya mismo bueno no voy a cerrar voy a dejar que 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 regrese a donde empezamos como habíamos dicho que regresa el portal y quiero ver que de la que de la el loop loop como se llama el ciclo vuelve a empezar el ciclo quiero ver que si funciona al darle una vueltecita tardamos a tardar la grabación de como dos o tres minutos de tres minutos más o menos entonces este yo les sugiero que haya una grabación ahí vamos a regresar al principio yo les sugiero que hay una grabación de unos quince minutitos vale y una vez vamos a ver si ahí es ahí vuelve a empezar mira ya tiene que señalar otra vez allá el pet eso mero si si empezó tiene que señalar el el camo y todo ahorita cuando se vaya el cursor ahí me volvió a que me gustaba ahorita que se vaya a donde está el bot el la cruz de cerrar lo voy a cerrar para ya terminar el video cualquier cosa me ah miren aquí en esta parte es donde hubo donde estuvo el acá estaba ya recogiendo el cofre aquí ya el click fue diferente aquí ya cambia el este como se llama la grabación ya cambia el macro ya va a ser diferente ya van a ser clics diferentes de la primera vez y ahorita estaría la segunda la tercera a ver vamos a pausar vamos a esperar que el ratón llegue a a la cruz ok ahí ya podemos cerrar vale ahora y aquí ya quede libre cerré la grabación ese click debe estar ahí para cerrar la grabación por si hay un imbécil es que lleno pero por lo general no se usa recuerden vamos a ver recuerden detainment detainment task ok van a empezar siempre en por ejemplo en 2.2 van a empezar arriba a derecha ok se va a una opción y aquí en continuous play y luego le da una open acá está su grabación 2.2 se llevó a la anterior la única que hemos hecho doble clic y ya le damos en play vamos a dar play se nos va a alargar mucho el video así que pues cualquier cosa allá abajo allá les dejo toda la el link del tiny fui a la página oficial no encontré una actualización pero eso está muy bueno así que lo cerramos sale y cualquier cosa un like suscríbanse si no les gusta el video también digan sabes que me gusta esto esto y el otro lo vamos a mejorar ya nos pasamos ya avanzamos mucho así que ahí queda ahí queda ya 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 ya